Salsa Hardee's Body llegó para que tus comidas queden mucho más ricas. Porque me sabe el delicioso sabor de la mayonesa, la mostaza y el fino toque de las especias. Todo en una sola salsa. Hardee's para el sándwich, Hardee's para las papas, Hardee's Body para todo. Prueba Hardee's Body, una salsa diferente y deliciosa. Body.